Pues es que el día de ayer la señora alcaldesa Sandra Cuevas volvió a reprimir ahí a adultos mayores, a jóvenes que bailaban, que danzaban ahí, adultos mayores, mira qué bonito, ¿no? Y que también como forma de protesta frente al departamento donde vive Sandra Cuevas, ahí en el kiosco Morisco, en la colonia Santa María de Rivera, ahí en la alcaldía Cautenón, ¿no? Entonces a sonideros, pues, estos que llevan su bocinita, el chica, 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 y pues Sandra Cuevas como que no le gustó y mandó a policía de ahí de la Cuauhtémoc, se habla también de que familiares de Sandra Cuevas, sus porros de Sandra Cuevas, llegaron y pues mira, ahí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿no? Amedrentaron, golpearon, empujaron, este, les quitaron las bocinas, bueno, bueno, tremendo estas imágenes que estamos viendo, ahí está el crédito correspondiente del reportero de proceso, y pues ahora sí que nos comentabas, Ro, que esas actividades de convivir y bailar, pues se llevan desde hace más de diez años. Y solamente porque esta señora, Sandra Cuevas, pues ya se fue a vivir ahí, a un departamento, pues si no le gusta el ruido, no le gusta, dice que es por los vecinos, que los vecinos se han quejado, que porque en esta convivencia se venden drogas, se vende alcohol. Eso no es cierto. Que no es un, que no es una convivencia sana, eso nos salió a decir, ¿eh? Sandra Cuevas. Y que es por eso que mejor lo retira de ahí y que se vayan a hacer este tipo de bailes y convivencia en el deportivo, en otra zona, pero ahí no. Ahora sí, mi querido Rodrigo, me acompaña Hegel Rivera, que también te está escuchando. Muchos, ya lo he estado escuchando, hay sus comentarios sobre las reacciones de los entrevistados, muy interesante y muy necesario también, todos estos, todas estas apreciaciones, todas estas aportaciones, nada más que cuando empezó a hablar del lenguaje corporal, me acordé de esta señora también de, ¿cómo se llama? Lenguaje sin palabras, la que le toma una captura de pantalla en algún video y dice, oh, se aprecia al, se aprecia a López muy cabizbajo, sometido. Con un estado de ánimo, ya saben. Bárbara Tijerín. Esa. Muy amiga, por cierto, del señor Carlos Salasraqui. Ahora sí, mi querido Rodrigo, tú que viviste allá en Santa María de la Rivera. Tú que has vivido en carne propia todos estos bailes y convivencia del anterro. Mira, yo vivía en la colonia de Santa María de la Rivera por como por veinticinco años, más o menos. Mis abuelos vivieron ahí. De hecho, la casa de mis abuelos estaba en la calle Santa María de la Rivera antes de que existiera el eje uno norte. O sea, mi familia conoce la, la, ya ha vivido en la colonia desde hace décadas. Te estoy hablando desde hace unos sesenta años, setenta años. Y siempre han habido manifestaciones y actividades culturales. Siempre, desde hace muchos años. Cuando cambian, eh, cambia el estatus del Distrito Federal a Ciudad de México en el año noventa y siete. Y llega por primera vez un gobierno de izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas. Y empiezan a elegirse de manera democrática a los delegados de las demarcaciones. Las, eh, la situación cultural aquí en Santa María de la Rivera, en la de Santa María de la Rivera, empezó a cambiar mucho. Empezaron a permitir el establecimiento de actividades, eh, culturales, eh, algunas empezaron como, eh, por ejemplo, ¿no? Llevas a los niños a que pinten sobre, sobre tablitas de madera con hilitos, así. Actividades de esparcimiento, de sano esparcimiento. Y desde hace más o menos unos quince o veinte años empezaron con, eh, eventos, actividades musicales. Obviamente se sobreentiende de que no vas a llevar una bocinita chiquita porque estás hablando de que estás en un espacio abierto donde, eh, buscas que decenas o hasta así un par de cientos de personas te escuchen, ¿no? O sea, Sandra Cuevas llegó a un lugar que ya tenía toda una tradición de años, de muchos años. Luego, ese edificio donde vive Sandra Cuevas, ese, es un edificio nuevo, es el último, el último, eh, edificio de apartamentos que se levantó ahí en alrededor de la colonia. Vayan ustedes a saber qué tan legal haya sido el estatus, por ejemplo, del uso de suelo, o cuántos pisos les permitieron construir, porque, ahora verás, para que, para no, para no mentirte. De hecho, le, le voy a mandar a Adri un videíto para cuando pueda lo pase, se me olvidó de lo que es ahorita la casa, este edificio de departamentos donde vive. Son, son, son departamentos, son departamentos de lujo construidos allí, los, eh, los, por el, por la gente que vive se ve claramente que no son tan accesibles a la gente, pero Santa María la Rivera se ha, ha aumentado su plusvalía, o sea, esa, esa parte de la colonia, en particular, precisamente por las vías de comunicación que se han hecho, y por la infraestructura en iluminación, y en, eh, infraestructura urbana que han metido, pues han, ha hecho que, pues, se, pues llegue a gente con mayor nivel socioeconómico a vivir ahí, y ese edificio donde vive Sandra Cuevas es un edificio nuevo. Sin mentirte, ese edificio tiene lo mucho tres años, Celsin. Tres años tiene ese edificio. Y nunca, óyeme bien, nunca, desde que se empezaron las actividades culturales, hubo una sola queja. Nunca hubo una sola queja. Jamás. Dice ella. Porque no vas a atentar contra los vecinos. Ok, va. Teniendo la alameda de Santa María de frente, viendo el kiosco morisco, que es el que tengo aquí a, a mis, a mis espaldas, viéndolo de frente, digamos, tú llegas, si lo ves de frente, exactamente en la banqueta que quedaría, digamos, atrás de mí, si yo veo el kiosco morisco de frente, hay solo uno, dos edificios de departamentos donde vive gente. Y las entradas a los edificios ni siquiera están sobre la calle de la alameda, Salvador Díaz Mirón. Están uno sobre Santa María la Rivera, que es la calle, y la otra está sobre Jaime Torres Bodet. Sigues así a un lado de la alameda, digamos, hacia la calle donde vive la señora Cuevas. Y edificios, y casas o edificios de departamentos solo hay uno, dos, dos, tres, tres, dos muy pegados, dos pegados al Museo de Geología de la UNAM. Está el Museo de Geología y luego sigue el edificio donde vive la señora, la señora Cuevas. O sea, estamos hablando de tres edificios de departamentos que, este, lleva la gente, donde la gente lleva años, décadas viviendo, viviendo ahí, muchas de ellas. Luego viene, digamos, que la parte atrás del kiosco. El 70% de esa parte está ocupada por una plaza comercial. Tiene departamentos en la parte de arriba, sí, pero digamos que quedan muy alejadas, un poco, sí, bastante alejadas de lo que es el ruido de la calle. Entonces, si pones música, si hay eventos multitudinarios, se escucha muy poco. Mira, querido Rodrigo, ya tenemos el video de donde vive Sandra Cuevas. Adelante, mi Adri, gracias. Ah, sí. Alcaldesa, buenos días. Alcaldesa, buenos días. Y no, no solamente eso, mi querido Rod, tenemos ahí un tuit que le acabo de compartir a Adri, porfa, porque esta represión se llevó, fue a manos de familiares, de funcionarios de la alcaldía de Coctemoc y los comenzaron a identificar a través de redes sociales. Ahí tenemos uno que publica el periodista, el fotoperiodista Pablo Ramos García de La Jornada, a ver si lo tenemos ahí, Adri, el link que te acabo de enviar. Porfa, muchas gracias. Que dice así, tengo nueva información, este sujeto que sale golpeando a un menor es el director de imagen y mantenimiento público de la alcaldía de Coctemoc de Sandra Cuevas, Ariel Francisco González Gama. Y comparte la fotografía donde se ve a este fulano golpeando a este chico y comparte que es, pensé que era su credencial, pero bueno, ahí está la identificación de quién es este señor, ¿no? Ingeniero Ariel Francisco González Gama, dirección de imagen y mantenimiento del espacio público. Y tenemos otro tuit, mi querida Adri, perdóname que te envíe esto a la mera hora. Dice el otro tuit, también para compartir pantalla a mi Adri, por favor. Para que se den cuenta, o sea, funcionarios de la alcaldía de Coctemoc golpeando a jóvenes, a adultos mayores, ahí está, dice. Otro de los involucrados en la represión de hoy fue Cristian Israel Quirós Propeza, director de recolección y tratamiento de residuos. Traía un cabestrillo, expareja de la alcaldesa Sandra Cuevas. Y si les indignó esta imagen que tenemos como miniatura, bueno, pues les va a indignar más saber que esta señora, que usted ve golpeando a una chica en el rostro, es presuntamente la prima de Sandra Cuevas, ahí te estoy compartiendo otro link, mi querida Adri, antes de que continúe Ro con su excelente análisis, para que estos detallitos no se nos pasen, porque son bien interesantes, bien importantes también, porque ve a esta señora, es una represora total. Vamos a ver este tuit. Ahí vemos la fotografía. A ver, Adri, muéstranos tantito la foto, porfis, nada más para que la vean. Ahí está. Esa señora, esa gorilona, dice aquí el tuit de Danely Peredo, es la prima de Sandra, de sudadera de rayas, y se dedica a golpear, intimidar, amenazar a vecinos, comerciantes, establecimientos. Va a hilo recopilando sus apariciones. Y esta chica, ahora si quiere esta chaladri, si vamos viendo el hilo, hay una usuaria en Twitter, vamos para abajo, en el hilo, miren, dice, nótese cómo está con la pala, ¿no? En un operativo que hicieron el 26 de enero en 2023. Ahí está. Ahora tenemos otro, donde dice, agresión encabezada por su prima hacia el equipo de una diputada del PRI, mismo partido que unquió. Eso, el 4 de agosto del 2022, si se puede ver, otra vez a esta señora, ¿no? Y luego nos vamos más abajo, el 17 de marzo del 2022, ahí está, periodistas denuncian agresiones por parte del equipo de Sandra Cuevas a su salida del reclusorio norte, cuando fue a, que la mandaron allí a comparecer a Sandra Cuevas, que la mandaron al psicólogo, pues, y pues de nada ha servido. Así es. Bueno, pues ahí, mira, ya en varias ocasiones se ha visto esta señora de sudadera rayas, presunta prima de Sandra Cuevas, que, pues, ahí golpea a jóvenes, adultos mayores, a mexicanos, a ciudadanos ahí en general. Ahora sí, miro, perdóname. Sí, entonces, entonces te decía que... Gracias, Adri. El edificio donde vive Sandra Cuevas es un edificio nuevo, no es, no es un edificio que tenga ya como que, como que muchos años, es más, si me das chance, fíjense, estoy buscando, más bien ya, no, no estoy buscando, ya me encontré, las imágenes de Google Earth, Google Earth es una herramienta de Google donde tú puedes ver el antes de los lugares, de, de algo, de, pues, de, de algunas partes, en este caso, de la Ciudad de México. Actual, no se ha actualizado todavía. Fíjense, es tan nuevo el edificio que ni siquiera Google Earth se ha actualizado para poderlo tener ya como está ahorita. Entonces, mi querida Adri, te voy a compartir pantalla. A ver si me, me permites. Ahí tenemos, fíjense, esa es una vista, esa es una vista de la, de la colonia Santa María del River en general. Así, donde está el puntito rojo que vemos aquí, es donde está exactamente el kiosco morisco. O sea, este es el pedacito y la, y lo que está alrededor de este, de este punto rojo, este es el pedacito que Sandra Cuevas dice que está violando los derechos humanos de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc y de la Ciudad de México, porque en uno de sus videos ya se dirigió también a los habitantes de la Ciudad de México. Este pedacito que está alrededor del punto rojo, eso es lo que defiende Sandra Cuevas. Ahora, si ustedes se fijan, aquí está la, aquí está el, 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 el kiosco, justo en medio, ahí lo tenemos, ahí está, es una vista virtual. Esto que vemos aquí es un edificio de departamentos, tal cual, y abajo son negocios, está, fíjense nada más, la gente pone la música en esta, en esta parte, al interior de la alameda, alrededor del kiosco, entonces, pues como que no llega. Luego, de este edificio que vemos aquí, el que sigue es este que está en la mera esquina, aquí vive gente, es un edificio, y ahí viven más o menos unas seis familias máximo, y toda la parte de abajo son puros negocios, puros negocios. Luego, en la calle donde vive Sandra Cuevas, que es Jaime Torres de Bodet, así se llama la calle, está, fíjense, está un restaurante en la mera esquina, luego sigue un negocio como, ah, no, un estacionamiento, luego sigue un negocio que creo que era estética, no sé si todavía sea estética, o también, este, una tienda de artículos de, de venta de artículos para mascotas, luego sigue aquí una escuela, que los domingos, pues, no hay clases, entonces está completamente vacío, y el único, los únicos edificios, departamentos que hay, es este que vemos aquí, este, ese es uno, luego tenemos otro que está aquí, que tiene una entrada muy larga, y el edificio está, digamos, como que de fondo, y luego tenemos el Museo de Geología de la UNAM, justo aquí. Ahora, viene la parte interesante, chéquense nada más, ya viene, ven este techito que está aquí, y esta curvita, ¿ya la vieron? Este es el, el terreno donde está construido actualmente el edificio donde vi es Sandra Cuevas, el edificio es tan nuevo, que ni siquiera las bases de datos de Google Earth, han actualizado el mapa donde está actualmente construido el edificio, entonces. En ese espacio, en ese espacio. Ahí es donde estaba asomadita Sandra Cuevas ahorita. Así es, es tan nuevo el edificio que ni siquiera Google ha actualizado sus mapas, para este, que nosotros sepamos el antes y el después de ese, de ese lugar. Es decir, que el edificio, como te dije al principio, tiene a lo mucho máximo, máximo, y esto estoy exagerando, tiene tres años de construido, porque todavía me tocó ver cómo estaban los departamentos en venta. Entonces, cuando viene Sandra Cuevas a decir, es que los derechos humanos de los vecinos, no, 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 este, mi alcaldesa, discúlpeme, pero no, lo que pasa es que a ella le molesta la música, no le gusta, y entonces, le hace fácil decir, ah, pues los, los derechos humanos de los vecinos. Ahora, esto que vemos es la parte, aquí está el kiosco todavía, aquí arribita, y esta es la parte de atrás, digamos que, aquí está la, la edificio donde actualmente vi a Sandra Cuevas, que repito, todavía ni siquiera aparece en las bases de datos de Google, de Google Earth, de Google Maps, bueno, este, aquí, hay un, todos estos que están del lado derecho, son negocios, hacia abajo, luego tenemos una escuela, y luego tenemos, todo, todo esto es el centro comercial, se llama, este, hay Plaza Santa María, me parece, y arriba, hay edificios de departamentos, arriba de la plaza, pero están considerablemente alejados del kiosco morisco, están a muchos, muchos metros, y están elevados, de tal forma que la música no los afecta, luego tenemos aquí, en esta esquina, otro edificio de departamentos, le, está, es pequeño, relativamente pequeño, luego aquí tenemos, este, un edificio que construyeron en gimnasio, y en, y este, pues en negocios, pues, luego aquí, aquí sí, esta parte que vemos aquí, este, esto sí es un edificio de departamento, que antes era una vecindad, así como decimos coloquialmente, de mala muerte, donde las casas estaban cayendo, y la asamblea de barrios, a través del gobierno de la Ciudad de México, construyeron los edificios, los, los, sí, los edificios, e hicieron los departamentos aquí, esta misma gente, que vive aquí actualmente, en este edificio que es YouTube, uno bailo ve, se ve muy nuevo, bueno, pues esta misma gente, es la misma que va a la Alameda de Santa María, luego aquí, vemos una escuela, no hay clases, no hay clases los domingos, aquí hay una, una iglesia luterana, tienen un solo servicio religioso, me parece, los domingos, y aquí en la mera esquina, en esta parte donde tenemos, donde estamos llegando, hacia abajo de la pantalla, es otro edificio de departamentos, pero abajo igual, son negocios, entonces, la cantidad de gente, la cantidad de vecinos, ciudadanos, digamos, que están aquí alrededor de la Alameda, están muy acostumbrados, al ruido natural, de las actividades, de cada domingo, entonces, que Sandra Cuevas, no venga a decir, que los derechos humanos, así es, y ahorita, estoy viendo aquí en Twitter, gracias mi querida Adri, por compartir ahí pantalla, que revelan, que el departamento, de Sandra Cuevas, en Santa María de la Rivera, este que ahorita, ya nos diste una descripción, perfecta, de todo el entorno también, muy bien querido Rodrigo, tiene un valor, de casi cinco millones de pesos, ¿de dónde dice? No son departamentos baratos, ¿eh? No son departamentos baratos, y además, fíjate que el día de ayer, la librería Volcán Lugar, Volcana, perdón, Volcana, que está ahí, frente al kiosco, pues sirvió de resguardo, a los músicos, que entraron ahí, a resguardarse, ¿no? De los ataques de los funcionarios, de Sandra Cuevas, y ahora, el día de hoy, estoy viendo hace una hora, que Sandra Cuevas, mandó verificadores, como represalia, a esta librería, ¿no? Porque esta librería, pues les dio chance, a los músicos, de resguardarse ahí. Dice, vaya, vaya, personal de la Cuauhtémoc, amedrentando, el domingo, en la librería Volcán, Volcana, perdón, permitió que músicos, que protestaban contra Sandra Cuevas, se resguardaran en su local, ahora la alcaldesa, manda verificadores, como represalia. Este tema sigue, sigue mi querido Rodrigo, la verdad es que es, muy lamentable, que esta señora, siga con lo mismo, pues, ¿no? O sea, no cambia de, de estrategia de actitud, es una represora, lo vimos, ahora en el especial que hicimos, es una señora que está, llena de ira, autoritaria, y yo no sé, yo no sé qué esperan, mañana me informaron, no se ha conectado, creo que ya no se va a conectar, Emilio Villar, un activista de la alcaldía, Coctemoc, mañana tienen una rueda de prensa, ahí en el Congreso de la Ciudad de México, porque lo buscan, lo que buscan es destituirla, pero esta señora, bueno, ya desde cuándo, yo no sé, ¿por qué sigue ahí? ¿Qué se necesita para que ya la destituyan? Y el día que eso pase, no duden que. Uy, Persecución política, violencia política de género, y todo es culpa de Claudia Sheinbaum, que ¿quién mandó a los manifestantes? Claudia Sheinbaum, o sea. Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrado. ¿no? Tiene una fijación enfermiza con Claudia Sheinbaum, y por si esto no fuera suficiente, detrás de esta señora, bueno, o al lado, están Mauricio Otave, el alcalde de Miguel Hidalgo, Santiago Tawada, el de Benito Juárez, y Lía Limón, la de Álvaro Obregón, o sea, son ese cuarteto, es el más despreciable, de todos los gobernantes de la Ciudad de México. Javier, fíjate, ¿te acuerdas que hace, ya tiene muchos programas, cuando lo de los puestos de comida, que una agrupación de vecinos de la Colonia Juárez, le entregaron a Sandra Cuevas, un programa de mejoramiento de la imagen urbana, para la alcaldía, encabezados por Javier Lozano, y Sergio Sarmiento, y te acuerdas que pusimos aquí unas fotografías, donde en un evento, en Reforma 222, ahí estaban todos los grupos, como que en un saloncito, que luego tienen este tipo de complejos, de departamentos de lujo, tienen salón de como que para eventos de usos múltiples, estaba muy bonito, pues ahí anda, pues ya vimos, cómo le quita la imagen a los puestos callejeros, para uniformarlos, luego, ahorita estamos viendo que busca, retirar las manifestaciones culturales, que ella considera que afean el entorno urbano, y ahora, no ha dado un solo argumento jurídico, lo que tendría que hacer, porque ella dice que sabe de derecho, ¿te acuerdas que ella dijo, que ella, que ella tiene dos maestrías, que ella tiene dos maestrías, y que estudió en diez países, y que es doctorante en derecho? Bueno, pues no se nota, porque nada de un solo argumento jurídico, ahora, ella dice, metió la cuchara de la, de la de los derechos humanos, está violando derechos humanos, estos con su escándalo, entonces yo los voy a defender, ah, pues que cree, resulta, que México, suscribió, el 23 de marzo de 1981, y puso en práctica, el 12 de mayo de ese mismo año, de 1981, o sea, hace 42 años, el pacto internacional, de derechos económicos, sociales, y culturales, este pacto, fue aprobado, mediante una resolución, de la organización, de las naciones unidas, en la asamblea general, el 16 de diciembre de 1966, y llegó a nuestro país, en 1981, luego, quiere jugar al derecho, pues vamos a jugar, en 2011, Felipe Calderón, metió, hizo, lo único bueno que hizo, en todo su sexenio espurio, que fue una reforma, constitucional, en materia de derechos humanos, donde cambia el nombre, al título primero, que nosotros, cuando fuimos a la escuela, los conocimos, con el nombre de garantías individuales, y ahora se llama, de los derechos humanos, y sus garantías, y el artículo primero, constitucional, palabras más, palabras menos, dice, que toda persona en México, tendrá derecho, a la protección de las leyes, y, de los tratados internacionales, de los que el estado mexicano, sea parte, estos pactos, pueden de repente, ser ratificados, por los países, y pueden tener, de repente, algunas, este, reservas, o sea, si lo ratifico, si lo acojo, pero, no puedo aplicar, esto y estos, y estos puntos, la única reserva, que México presentó, en 1981, al pacto internacional, de derechos económicos, sociales, y culturales, fue en materia laboral, esto, en estas cuestiones, del trabajo, de acuerdo a lo que mencionan, el artículo octavo, constitucional, y el artículo 123, son las únicas reservas, que metió, el estado mexicano, hace 42 años, a este pacto, ahora, ¿cuáles son los artículos, de este pacto, que está violando, Sandra Cuevas, flagrantemente, y valiéndole queso? En primer lugar, tenemos el artículo, el artículo primero, en su numeral 1, que dice, que todos los pueblos, tienen derecho, de libre determinación, en virtud, y en virtud de este derecho, establecen libremente, su condición política, y proveen a sí mismo, a su desarrollo económico, social, y cultural, es decir, que si los ciudadanos, de la alcaldía, Cotemoc, quieren acoger costumbres, en este caso, el tipo de música, es como tipo colombiana, tienen el derecho humano, de hacerlo, luego de ahí, viola también, el artículo tercero, de este pacto, que dice, que los estados partes, o sea, México es un estado parte, del presente pacto, se comprometen a asegurar, a hombres y mujeres, igual título, a gozar, de todos los derechos, económicos, sociales, y culturales, enunciados, en el presente pacto, y las violaciones, más graves, vienen en el artículo 15, de este pacto internacional, derechos económicos, sociales, y culturales, en el artículo 15, en el numeral 1, inciso A, dice, los estados partes, en el presente pacto, reconocen el derecho, a toda persona, a participar, de la vida cultural, es un derecho humano, lo que estas personas, están haciendo, muchos de ellos, adultos mayores, por eso, por eso, por eso, cuando dijo que, vendían droga, y alcohol, y no sé qué, yo dije, chales, que mentirosa, tú te, tú te imaginas, el Cindy Hegel, se imaginan, a los abuelitos, metiéndose una grapa, de coca, para, claro que no, claro que no, aquí lo vemos en Tlalpa, nos ha tocado, ver a Uri, y a mí, a la gente aquí, muy feliz, danzando los viernes, sana convivencia, y la mayoría son adultos mayores, pero ya ir cerrando, para ir cerrando este tema, porque nos faltan otros, dos más, nada más quiero compartirles, el video de lo que sucedió ayer, que fue captado por, el fotoperiodista Pablo Ramos, de La Jornada, y lo que salió a decir, Sandra Cuevas, en un último tweet que publicó, a través de su cuenta, vamos a ver el video, mi querida Adri, véanlo con mucha atención, véanlo la gente que está, la gente que está bailando, que se está ahí, manifestando pacíficamente, y luego veamos lo que sucede. por favor, ¿ 다�ëe? Fue dicha olhaxia, fue dicha olhaxia, por eso, por favor, es fácil, caer, caer, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los adultos mayores? Solo veo provocadores muy jóvenes con un sonido en vía pública del Partido Morena. No, perdón, con un sonido en vía pública. Partido Morena intenta manipular los acontecimientos como siempre lo ha hecho, utilizando a los más vulnerables para satisfacer sus bajos propios. Ahí está, y ahí hasta le encierran en un circulito los adultos mayores, ¿no? A los que ayer mandó a reprimir. Y entonces, ¿dónde están los adultos mayores? Ahí están, señora. Bueno, Sandra Cuevas cree que somos idiotas, de veras. Ay, ¿dónde están? Pues nosotros los hemos visto ahí. Nosotros hemos visto ahí adultos mayores. Ponía por ejemplo, ahí en la Ciudadela. Pues, ¿qué creen? Ahí en la Ciudadela van puros adultos mayores. Y, espérame, pues creo que también por allá vive gente, ¿no? Digo, porque la Ciudad de México tiene... Es una de las ciudades más pobladas del mundo. Entonces, hijo, es que es de pena ajena que esta señora crea que nos puede convencer con fotitos ahí de una captura de pantalla, que puede publicar sus videos con el aval de la prensa. Y te acuerdas que, bueno, publicó en su cuenta de Twitter cómo metió a algunos periodistas a su casa. Dio una entrevista dentro de su casa. Y eso sí, muy complacientes. Muchas gracias, alcaldesa. Nadie le planteó una sola pregunta. Nadie. Entonces, pues bueno, a esta señora lo único que pasó es que le molesta la música, no le gusta el ruido, y entonces, como eso afea a la alcaldía, pues los mandó, mandó quitar una tradición que lleva muchos, muchos años ahí. Te digo, mis abuelos vivieron ahí, mi mamá vivió ahí, este... Yo viví, yo viví ahí, tengo familia viviendo ahí en Santa María la Rivera, y nunca había habido un problema de este tipo en la Alameda. Y eso que dice que se vende droga, y que alcohol, y que no sé qué, perdón, pero es una vulgar mentira. Es una mentira. Y vuelvo a lo mismo. Si según ella sabe de derecho, ¿dónde está el argumento jurídico? Porque hasta ahorita, lo único que sabemos es que es una decisión tomada, y que no se va a echar para atrás. Así es. Lo dijo ella, con esas palabras, así lo dijo. Es una decisión tomada, y no nos vamos a echar para atrás. Dice que les ofreció otros espacios. Dice, les ofreció el Deportivo Cuauhtémoc, pero el Deportivo Cuauhtémoc está aún a estas espaldas de la sede de la alcaldía, y está súper alejado, no está nada accesible como para que puedas llegar ahí, ni es un punto céntrico, un punto de reunión. Se les ofreció la Casa de Cultura, pero el espacio de la Casa de Cultura es muy reducido, y además tiene actividades programadas, y se tiene que coordinar con algo que a ella le revienta, con el gobierno de la Ciudad de México. Sí, además, ¿por qué quitarlos de un lugar en el que ocupan desde hace mucho tiempo?